Lienzo Charro el Centenario de Sacualco de Torres Jalisco celebra su primer aniversario y se festeja lo grande con el segundo campeonato charro Don Oscar Censión Madrigal del 6 al 9 de febrero del 2020 la gente de Rancho la Media Luna ánimo señores suerte y macizo Don Luis háganle sombras señores de caballo a las yegas de favor se viene la primera cuaca de buen tranco le manda el primero se lo encuentra le baja el estiro, el estiro bendiciendo el inicio se empieza Luis abriendo el primero y se fue robar la pistola de mano en la cara de su caballo ahí está Rancho la Media Luna empezando el campeonato bien con Fial cuando Iván Correa cuando Iván Correa el siguiente en el orden el señor Gutiérrez también el señor Gutiérrez sabe ser bueno así que vamos donde la pinta en la burro va a enseñar el turno buena onda buena onda que quiere y ya sabe amigo que puesto mi piado no 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 Y le pone el número ese, estira, estira, y allá está poniéndole números en la hierba. Qué buen plan, mi amigo, no más dos. La legislación que ha permitido ser adelante, 18, dos de madera. Hay que irnos distanciando a ver cuando hayan avanzado, 18 locales. Ahí ya le manda, y le encuentra, y le encuentra a la mora. Apriétale porque se va hasta la mota. Ahí está, dejando bien sentada la yegua. El primero, Andrés Ramírez. En turno, Juan Antonio Aceves. El pelón. Charros de Caborca. Se viene la gente acomodándose. El pelón le manda, y ya le encontró el retinto. Le tira, le estira. Apriétale la mano. Poniendo otro pelón. Y se prende la pólvora. En la mirandilla, en la manga de lienzo. Calificación de esta oportunidad, 18, piel remoledado, delante de 18 puntos. Por emergencias médicas. Se viene la yegua, le busca a los cuartos traseros. Le encuentra hasta arriba. ¡Ay, señor mío! Ya de detenida la yegua, se revienta la soga, pero el piel lo habías puesto hasta las berijas. ¿Y qué creen? Aquí, en este campeonato, se pagan mejor los viales de berijas. Aquí, en este campeonato, se va a acomodar Ricardo, muy pasado, puesto, 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 puesto. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo de que no! Y ahora, ahora, Ricardo, chingado. Calificación de la oportunidad, piel remoledado hacia adelante, 18 puntos. La gente del Centenario, me decimos ahora. Arbillo Sánchez, el turno. Pediendo, le liberen, lo llevan. Le viene, le plantean, llevan, pasada, le mata, le encuentra, lo llevan, lo llevan, lo llevan. ¡No, ya, ja! ¡El Centenario! El primero en el orden, Enrique Chávez pidiendo la primera, y ya viniera. Y te da el primero, caballo retinto. Calificación de la oportunidad, con la base de 18, por ser remunerado hacia delante, adiciona 2 de madera y 1 de distancia, total 23 puntos. 21 puntos. Vamos a ver ahora Luis Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!